No me vayas a ir No me vayas a ir No digas lo que no sientas por mí No siendo la verdad Soy tu refugio de amor Mis besos yo te daré Haré lo que quieras tú Mi dulce querer No me vayas a engañar Di, di la verdad Di lo justo A lo mejor yo te gusto Y quizás Sea bien para los dos Soy tu refugio de amor Mis besos yo te daré Mis besos yo te daré Haré lo que quieras tú Mi dulce querer No me vayas a engañar Di, di la verdad Di lo justo A lo mejor yo te gusto Y quizás Sea bien Para los dos No me vayas a engañar ¡A lo mejor yo te gusto! Gracias.